Música Y quiero cantar el abismo y a la muerte es cada cual Volvamos a cero, borremos lo todo y festejemos Y mañana me despierto solo y feliz Por esa canción llévame lejos donde nadie se acuerde de mi Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quien soy Música Quiero ser